Y la verdad, bueno, para que ustedes me conozcan un poquito más, pues, yo aquí llegué limpiando casas, yo limpiaba casas, entonces, por eso mis manos, aunque me ponían guantes, pero la verdad, yo me lavo mucho las manos, entonces, pues, que el rojo anda ladrando, entonces, pues, lo dejo ladrada, pero fui a cerrar la puerta, entonces, pues, las manos es lo que más, yo creo que es lo que más te envejece pronto, porque, pues, acuérdense que es nuestra herramienta de trabajo, pues, pues, con esto hacemos todo, 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 y les digo, yo limpiaba casas, bueno, pues, yo venía de México, así con un trabajo bien chingón, bien machín, ya, ya, venía empoderada, la mexicana empoderada, se vino acá, entonces, este, pero, les voy a platicar un poquito de esta anécdota, para que ahí me vayan conociendo, pues, también, pues, pero cuando yo llegué aquí, así como que me, pum, me di un topazo en la pared, pues, porque yo dije, yo quiero ir ahí a trabajar en lo mismo, o de, de pérdida que salga ahí, algo más o menos, ¿no? Entonces, este, pues, llegué aquí, y yo me puse a buscar trabajo, bien empoderada y toda la cosa, pero, pero, ahí el rojo, es que este rojo, pues, se pone así como que mañosón, ya se fue, ya me voy a ir a recargar en la almohada, Entonces, pues, cuando llegué aquí, les digo, eh, andaba buscando trabajo por todos lados, y no se me dio, pues, no se me dio, pues, ¿qué hacemos, ya? Y a una señora, a una vecina, me empezó a, a invitar a, a este, a, a limpiar casas, me dijo, vamos a limpiar una casa, pues, vamos, yo no sabía ni de qué se trataba, yo solo sé que la casa, pues, yo limpia a mi manera, Pero, ¿saben qué? Me gusta mucho limpiar, a mí me gusta tener así como que todo organizado, todo bien limpiecito, aunque a veces, ya este cuarto parece al más simple, de que uno saca una ropa, saca otra, saca otra, pero, les digo, pero yo no sabía qué onda, pues, ya, ¿cuándo tú vas a hacer un negocio? Pues, yo no sé, yo no sabía más bien cómo se manejaba, Pero, bueno, me fui con la doña, allá, a limpiar casas, a limpiar una casa, y luego me invitaba a otro, y luego me invitaba, pues, dije yo, ¿a qué es? Pues, ¿a qué es? Dije yo, si yo no puedo agarrar un trabajo así, más chill, pues, ¿qué hago, please? Dije yo, voy a buscar trabajo limpiando casas, no, antes de limpiar casas, era, era promotora, please, Promotora de, de productos de comida, en los supermercados, y luego me invitaban también a este, cuando había eventos, me invitaban también a, a este, a, a, como cuando abrían una tienda, pues, ponían afuera todo un evento ahí, todo de muchas comidas, y ahí iba yo, así, bien mona, así, bien cambiada, así como que, entonces, pero les digo, bueno, no fue así como que, ay, no, cada mes me van a pagar, no, hombre, si ocupo dinero diario.